Bueno, aquí estamos en la bodega Vera de Estenas de Demoración Util Requena y estamos preparando una paella de Requena, no de Valencia, y aquí tenemos el chef. ¿Nos puede decir su nombre? Sí, soy Andrés, Andrés Ochando. ¿Y cómo se hace una paella? Bueno, en principio estamos muy acostumbrados a ver paella valenciana con unos ingredientes muy concretos y muy claros. Lo que yo conozco y lo que he aprendido es que la paella es una forma de hacerla. Es más importante quizá la forma de hacerla que los ingredientes que lleve. Esta paella es una mezcla entre dos arroces tradicionales de la zona. Un arroz en cazuela que se hacía con pies de cerdo, garbanzos, huesos de espinazo y algo de embutido, y otro arroz que se hacía caldoso, que era un arroz con costilla, hueña y alubias. De entre los dos he sacado uno, que es una paella seca, en la que lleva costilla, embutido, el embutido tradicional de aquí de la zona, la morcilla, la longaniza, el chorizo, la hueña, junto con unos garbanzos cocidos y unas espinacas. Por lo demás, el sistema es el mismo. Sofreímos las carnes, sofreímos el pimentón, el tomate, cocemos las carnes, añadimos el arroz y en 17 minutos, 15, 17 minutos, apagamos fuego, que se acaba de consumir, dejamos reposar 5 minutos más y comemos. ¿Y listo para comer, para los asistentes al Wine Pleasures, misión inversa? Lo importante es que esta paella está hecha con un arroz que sí que es autóctono de Valencia, que es la variedad bomba, que no sé si vosotros la conocéis, pero es una variedad que resiste mucho más, tiene mucho más aguante a la cocción, admite más agua, pero luego tenemos la garantía de que el arroz no se nos pasa. Muy bien, muchas gracias.